Saludo con mucho gusto, seguimos, ya nos quedan pocos días para terminar con este cierre de entrevistas, de participaciones de candidatas y candidatos, porque pues bueno, ya viene, estamos en el cierre de las campañas, y por cierto, pues listos ya para el próximo 2 de junio, que es el día histórico de estas votaciones históricas en nuestro país. Ahora saludamos a María Dolores Rosas Almada, es candidata al Senado de la República por el Partido Movimiento Ciudadano, que nos platicara pues de sus propuestas, y saludo con gusto a María Dolores. Muy buenos días, María Dolores. Muy buenos días, Karina, un gusto saludarte a ti y a tu apreciable público. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo vamos? Ya casi en el cierre de campaña. Ya casi en el cierre, sí, ya esperando aquí los resultados. Ahorita sí un poquito, un poquito desvelada, un poquito cansada, porque nos quedamos hasta tarde. Estoy viendo la situación, ¿verdad? La situación que sucedió en Nuevo León, allá con nuestro candidato Jorge May. Pero aquí estamos, aquí estamos, al pie del cañón. Bien, ahorita tocamos este punto, si gusta, pero sí este hecho lamentable con el que arrancaba este noticiero hasta el momento, pues más de 70 personas lesionadas. Hay, lamentablemente, nueve personas fallecidas. Estos fuertes vientes derrumbaron este escenario en el que sale ileso. El candidato estaba presente, Jorge Álvarez Maynes, ahí en este escenario, haciendo cierre con candidatas, candidatos de Movimiento Ciudadano, precisamente integrantes de la campaña. También tengo lesionados, ¿no? Si gusta comentarnos, por favor. Sí, claro. Sí, sí, hay más de 60 lesionados, y como comentas, nueve fallecidos por un accidente que sucedió ahí en el cierre de campaña de la candidata a la alcaldía de San Pedro. Y, pues, muy concernados, la verdad, yo tengo amistad ahí con Jorge Maynes y con su equipo. Sé que Laura Ballesteros, su coordinadora, está lesionada. Sí, una cirugía. Una fractura. Sí, de tobillo, por cierto. Así es, y sobre todo, pues, las personas que fallecieron ahí apoyando al candidato. Entonces, sí, pues, una situación muy lamentable. Pues, bueno, nuestra solidaridad para todo el equipo. Sé que esto, pues, ha sido una tragedia a nivel nacional. Hemos estado dando seguimiento a esta nota puntual desde la noche de ayer. Y, bueno, va cambiando ahí la información. Está en desarrollo, pues, continuamente esta nota. Pero, bueno, vamos a estar informándole a la población a nuestros radioescuchas a lo largo de este espacio. Y, en tanto, pues, bueno, ustedes han comentado que son la única fórmula al Senado con libertad para trabajar por Sonora. ¿Cuáles son las propuestas? Si nos puede comentar María Dolores. Sí, claro, traemos una fórmula que encabeza Ernesto El Pato de Lucas. Su suplente es de Valdecoa, una joven de Hermosillo, odontóloga. Yo soy de Navojoa, Sonora. Soy agricultora, mamá de dos hijos. Y mi suplente es de Ciudad Obregón y Dalila Camacho es comunicóloga y también madre de familia. Cada uno traemos una visión. Y entre los cuatro estamos formando nuestras propuestas. Somos un equipo, estamos trabajando en equipo. Los cuatro estamos recorriendo todo el estado. Cada uno en nuestras zonas. Yo he acompañado a Ernesto por todo el estado en dos ocasiones. Ahora tenemos previsto estar otra vez, otra vuelta ahora en los cierres de campaña. Y nuestras propuestas van desde salud mental. Una salud mental que la cubra el estado, que no hay una clínica de salud mental. No existen los medicamentos para tratar los temas de salud mental. Yo traigo muy fuerte el tema del campo, ya que soy acá del sur del estado. Y vengo de una familia de agricultores. He estado desde los 18 años trabajando en agricultura. Y pues estoy viendo cada vez como el tema de la agricultura está dejado de la mano del gobierno. El tema del agua es un tema que me apremia mucho. Es un tema que está sucediendo en todo el estado, en todo el país. Entonces estamos viendo también mucho el tema del agua, el tema de la familia, el tema de seguridad. Entonces es todo un, somos un equipo que estamos trabajando en estas propuestas. Sí, hemos visto cómo ha sido, ha recorrido ya la totalidad de los municipios, del estado. Cómo ha sido, cómo calificaría pues esta campaña. Y hemos visto pues que, sobre todo en las fórmulas al Senado, compuestas por los diferentes partidos, pues hemos visto dimes y diretes, como decimos. Y es que pues en esta época parece que todo se vale. Pero estoy hablando particularmente ahí pues en la fórmula del PRI, de la alianza pues, también de Morena y PT. Hemos estado viendo pues mucha polémica, ¿no?, en esta campaña al Senado. Así es, así ha habido mucha polémica. O sea, nosotros la verdad hemos hecho una campaña muy propositiva, muy alegre. Hemos tratado de no tocar esas llagas de los demás candidatos. Verdad, nosotros somos una propuesta nueva, una propuesta fresca. Sobre todo las tres mujeres que vamos en la fórmula junto con Ernesto. Somos mujeres que venimos 100% de sociedad civil, que nunca hemos aparecido en las boletas. Entonces, pues no tendríamos, la verdad, por qué subirnos a ese ring que no nos pertenece, ¿verdad? Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es acercándonos a la gente. Hemos estado escuchando las necesidades y la problemática de cada persona que hemos estado en contacto durante estos casi 90 días que llevamos en campaña. Y pues yo creo que eso es lo que a la gente le transmitimos, ¿no? Somos una opción diferente, una opción nueva, una opción fresca. Y con la experiencia que tiene Ernesto del Pato de Lucas, pues estamos haciendo una buena sinergia. Pese a las encuestas que hemos visto y a lo que han comentado candidatos, las fórmulas contrincantes señalan que no le favorecen las estadísticas a Movimiento Ciudadano. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Cree que ya está todo dicho a días ya de cerrar estas campañas? Yo creo que nunca está todo dicho, no es menos en política. Nosotros hemos estado trabajando muy arduamente, pues estamos posicionándonos realmente como una opción, como una opción real. Yo creo que la gente, yo sí siento un cansancio y un hartazgo a la gente de que le digan que solo existen dos opciones. Y es una de las razones por las que yo estoy participando en política y sobre todo con Movimiento Ciudadano. Porque yo sí creo que existe una tercera vía. Yo creo que sí existe una vía donde los ciudadanos tengamos la oportunidad de participar y salir de nuestra zona de confort la mayoría que muchas veces nada más estamos juzgando y pensando que nada más existe un lado o el otro. Y decir, bueno, yo me voy a poner las pilas y vamos a ver qué podemos hacer los ciudadanos que estamos en nuestros negocios, en nuestras familias, incursionando en política. Entonces, Movimiento Ciudadanos nos dio la oportunidad al 93% de sus candidatos en esta elección somos que estamos primera vez en las boletas. A lo mejor nos pueden tachar de que somos demasiado nuevos o no tenemos experiencia, pero tenemos experiencia en muchas otras cosas, ¿verdad? Y estamos haciendo equipo con políticos de trayectoria y que nos están escuchando muy bien. ¿Usted acaba cuánto tiempo tiene militando en el Movimiento Ciudadano? Yo no soy militante como tal porque Movimiento Ciudadano nos pide ser militantes para poder estar dentro de las pilas y ser candidatos. Pero yo tengo tres años que tuve el primer acercamiento con Movimiento Ciudadano en las elecciones del 2021. Participé como candidata regidora. Sí. Y de ahí me ofrecieron ser la delegada de mujeres acá en el sur. Y pues fue una experiencia muy bonita, la verdad. Yo a mí siempre me ha gustado el servicio público estar al servicio de los demás, ayudar a las demás personas. Y encontré en esta plataforma política una manera de llegar y ayudar a más personas. Sí, ustedes han insistido en que los otros partidos están comprometidos pues con el sistema, con la cúpula del poder de sus partidos políticos. Y ustedes han estado, bueno, la narrativa que han manejado es que son diferentes, que son ciudadanos. Sin embargo, pues vemos que también Ernesto, el Pato de Lucas, pues formaba parte de las filas del PRI. Sí, ¿qué opina de esto? Y bueno, esa es la narrativa que han estado dando los mensajes en esta campaña. Sí, así es. Mira, pues sabemos que en todos los partidos políticos va a haber políticos. Y siempre han existido las plataformas políticas porque es la única manera de acceder a un cargo público. Y yo creo que se vale, que se vale cambiar de opinión, cambiar de plataforma, ¿no? Ya que no están de acuerdo en las maneras en las que se manejan las otras plataformas que ya existen. Como te digo, nosotros la mayoría somos ciudadanos, 100% social, civil, que venimos de nuestros negocios, de nuestras familias. Y estamos trabajando para ver un mejor futuro para nuestras ciudades, para nuestro estado y para nuestro país. Sí. ¿Dónde serán o cómo se está trabajando en su equipo para este cierre ya de campañas? ¿Dónde serán? ¿Qué municipios faltan por recorrer o cuáles son las actividades que realizarán en este cierre de campaña? Sí, mira, estamos todavía trabajando en las agendas. El día de hoy teníamos unos eventos en Hermosillo debido a la situación a lo que sucedió ahora en este cierre de campaña en Nuevo León. Creo que están canceladas por este día las actividades, todavía no tenemos aquí un comunicado directo. Pero a partir del día de mañana empezamos a recorrer, tenemos cierres en Guaymas, en Ciudad Obregón, Echojoa, un cierre muy grande que tendremos el domingo acá en el sur, en Echojoa, que va a ser un cierre regional con todos los candidatos del Distrito 07, que abarca a Navojoa, Álamos, Guatabampo, Echojoa, Benito Juárez y Diego. Y permanentemente tenemos cierres de campaña en San Luis Río Colorado, en Nogales. Y hasta ahorita es a lo que ha llegado mi conocimiento de los cierres. Y ahorita me decía usted, María Dolores Rosa Salmada, candidata al Senado de la República por el Partido Movimiento Ciudadano, me decía, pues es mi primera experiencia en las boletas como tal, ha tenido desde el 2021 actividad ahí en este tema, en Movimiento Ciudadano. Pero, ¿qué le ha dejado esta experiencia y cómo ha sido ser, entiendo, empresaria o dedicarse al tema agrícola y ahora estar en un ritmo diferente que es el tema político? ¿Cómo ha sido esto siendo mujer y siendo, como entiendo, ciudadana empresaria? ¿Qué experiencias ha tenido o qué nos puede destacar? La verdad ha sido una excelente experiencia. Yo quisiera que más personas pudieran tener esta experiencia de este acercamiento y de conocimiento de más personas de toda la problemática que hay en el Estado. Una cosa es ser 100% de aquí de Sonora, pero siempre he estado en el área del sur. Muchos acercamientos, sí, también con Ciudad Obregón, con Hermosillo, pero con el norte tenía muy poco... ¿Contacto? ¡Contacto, exacto! Y te das cuenta que nuestro Estado es muy grande, es muy rico y que cada zona tiene su problemática muy especial. Para mí es una experiencia que volvería a repetir. Es algo que me deja muy buen sabor de boca y espero que la gente haya tenido esa misma reacción de mi parte. Sí, en estas visitas y en esas particularidades y necesidades, ¿qué es lo que usted destacaría? Yo sé que en el tema a lo mejor de seguridad, pues habrá variantes, pero también generalidades. ¿Pero qué tema usted lo observa y que le preocupa o que ha recorrido y que haya sido como lo más sentido en las demandas de la población sonorense en los diferentes sectores del Estado? Sí, claro. Mira, sobre todo en el norte, el tema de la inseguridad es algo muy pesado, lo que está pasando allá. De hecho, nos tocó muy al inicio de la campaña estar en unos eventos allá por Puerto Peñasco y Zonoita y una de las personas que nos acompañaron al evento al regresar de Puerto Peñasco a Zonoita, pues tuvieron ahí también un resante y falleció una de las personas. Entonces, fue como un baño de realidad para mí, ¿verdad? Porque yo vengo de aquí del sur, que la verdad estamos muy tranquilos y llegar y ver de primera mano que no es solo en las noticias lo que sucede, de verdad es algo que la gente está viviendo día a día. Es un tema muy preocupante lo que está sucediendo por allá. El tema del agua es un tema que se repite en cada lugar, en cada comunidad en la que hemos estado, ya sea en una comunidad indígena como en una ciudad grande, como en una ciudad pequeña, como en una ciudad mediana. Es un tema mucho, muy grave que se tiene que ver de fondo. Hace unos días estaba viendo en las noticias que ya se aprobó un tema, un plan hídrico nacional que a mí me da muchísimo gusto porque es una de las propuestas y proyectos que yo traigo. Entonces, vamos a trabajar en eso. Tenemos que ver por el futuro de las generaciones. No solo nosotros estamos ahorita aquí, sino que los hijos y los hijos de nuestros hijos que tienen que tener un estado próspero y con un tema hídrico solucional. Bien, pues ahí está el mensaje, algo que quiera compartirle para cerrar a la población, a las personas. Usted, el último día de campaña, ¿cuándo será para usted? El cierre de campaña terminamos el próximo miércoles. Ya estamos en la recta final. Pues sí, que les digo, que chequen los perfiles que estamos aquí en Movimiento Ciudadano. Somos personas nuevas, somos personas que no tenemos cola que nos pisen. Si quieren una opción ciudadana, una opción diferente, aquí estamos los de Movimiento Ciudadano. Muy bien, le mandamos un abrazo y le deseamos mucho éxito a María Dolores Rosa Salmada, candidata al Senado de la República por el Partido Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, Volteria. Muchísimas gracias, Karina. Saludos. Igualmente, gracias.